Y si tu la ves, me dile vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Dígale que está frío el corazón, desde que ella se marchó Necesito de su amor, pa' que sale de los dolores Y si tu la ves, me dile vine a buscar lo que se llevó, mi vida y felicidad Dígale que está frío el corazón, desde que ella se marchó Necesito de su amor, pa' que sale de los dolores Pa' que sale de los dolores Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella Se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone visorioco Me pongo nervioso de solo pesar que te coco Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevo Mi vida y felicidad, dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber que de una vez Porque de mí ella se fue Sin día la ve, pregúntele Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevo Mi vida y felicidad Dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Pa' que sale este dolor Yeah N.I.C.K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wissy Con leyenda, haciendo música Saga White Black La industria inca Esto es algo